Bueno, socorro, las mamás de verdad y sobre todo primerizas necesitan de mucha ayuda, de muchos consejos. Y justamente un consejo para primerizas que muchos nos solicitan es acerca de la lactancia. ¿Cuándo darle de lactar? ¿Cómo sabemos que el bebé tiene hambre? Que es algo muy importante y algo que les preocupa. Y si el llanto es sinónimo de también tener hambre. Bien, sobre la alimentación en el recién nacido básicamente o en el niño más grandecito que se llama lactante es la leche materna. Lo tiene todo, tiene nutrientes y tiene afecto. ¿En qué momento darle de lactar? No hay un patrón establecido, no hay horarios rígidos, no hay tiempos. Es a libre demanda. Eso sí, mucho cuidado con los bebés que se duermen. Los recién naciditos cuando se duermen es prudente despertarlo para que la producción aumente y la lactancia también sea más eficaz. Muchas mamitas creen que no tienen leche. Eso es falso. Entonces, ¿cuáles son los tips? Si el bebé orina, tiene leche. Si sube de peso, tiene leche. Si está haciendo su deposición, tiene leche. Entonces, si la mamá produce, también significa que está estimulándose la producción de la leche. Significa que el niño está lactando bien. ¿Por cuánto tiempo deben colocarse el bebé en cada pecho? Cada niño tiene su propio patrón. Hay algunos que solamente lactan un solo seno y después de una siesta pequeña, el otro. La siguiente. Hay bebitos, por ejemplo, que son muy activos. Los varoncitos generalmente cogen un seno y te lo vacían. Es muy importante que vacíen el seno porque en la parte final del seno es lo que se llama la leche de engorde. Eso al niño lo engorde, tiene más grasas. Toda la leche tiene lo máximo. Tiene el DHA, omega, tiene glóbulos blancos. Todos los nutrientes necesarios para crecer saludables. Exacto. Entonces, es prudente que el niño vacíe el seno. Cuando ya está satisfecho, se duerme y si no, le doy el otro seno. Listo. Espero que les haya servido. Ha sido otro consejo más útil, práctico, sobre todo para ti, mamá primeriza.